Gracias por ver el video. Les damos la más cordial bienvenida a la Copa Mundial de Softball Femenino Sub-18 2020 que se desarrolla aquí en esta hermosa infraestructura construida hace dos años para los Juegos Panamericanos y Panamericanos y que hoy abre sus puertas para recibirlos a ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.